Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ustedes nos habrán escuchado en algunos programas hablar de la Feria Jujuy. La Feria Jujuy es un lugar, acá sobre Ruta 9, donde vienen pequeños, pequeños, pequeñísimos productores de la zona de los Valles, Yungas y de La Quebrada a vender directamente sus productos del campo a los cajones de exposición, de manera directa. Estos pequeños productores hacen su ecuación económica y les da para vender sus productos a determinados precios. De ahí comienza el problema. ¿Cuál es el problema? Que venden más baratos que los mercados del Estado. Así como lo escuchan, venden más baratos que los mercados del Estado. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado primero empezó a mandar piqueteros, a que no dejen entrar la gente a comprar a la feria y a su vez exigirle a los pequeños productores que vendan más caros sus productos. Obviamente, en la Feria Jujuy, las personas que van a comprar lo hacen libremente. Es una opción que ellos tienen de comprar ahí. Las personas que van a vender sus productos ahí también lo hacen libremente. Pero, como siempre decimos, el concepto de libertad es algo que el Estado para nada lo tiene incorporado. Entonces, ellos pretenden que las personas... Perdón, obligar a las personas a comprar más caro, ya sea acá en la Almirante Brown o también en la feria de su socio Rivarola en Palpalá. Obligar a los jujeños a comprar más caro. En vez de que el Estado sea más competitivo, haga las cosas mejor, saque el vasallaje del medio, No, le quebremos la pierna al privado que vende más barato. Y así fue, que en la mañana de hoy, cuando llegaron los productores a vender sus productos, se dieron con la policía en la puerta. No dejándolos entrar, tránsito tratando de que los vehículos tampoco lleguen. Una verdadera locura, una verdadera locura. O sea, matar al privado para sostener negocios prevendarios, como es el caso del Rivarola, y negocios oscuros del Estado, en este caso de la municipalidad, como es el mercado del Almirante Brown. Para colmo, la municipalidad también en la zona tiene otro mercado, que fue un fracaso. Perdón, es un fracaso, porque a pesar de todo lo tienen abierto. Un fracaso, porque no entra nadie, porque no entra nadie, porque el Estado se mete a hacer lo que no sabe. ¿Por qué no llega nadie al mercado este que está sobre la ruta de la municipalidad? Porque la gente no tiene cómo llegar. Esto es un razonamiento simple. ¿A dónde van las personas? ¿A dónde pueden llegar? ¿Dónde no pueden llegar? No van. No hay transporte público, lo poco que hay es muy deficitario. Entonces, obviamente, las personas eligen dónde pueden llegar más fácil y dónde pueden comprar a mejor precio. Y sobre todo en tiempos de crisis como el que estamos, todas las personas buscan mejorar los precios. Eso sí, hasta el día de hoy, estos puesteros de la Feria Jujuy tenían que pagar sus impuestos religiosamente. Digamos, el Estado se convirtió primero en una ingeniosa máquina del IVAR, y ahora, como no pueden competir porque no saben, no entienden, y además son hostiles al sector privado, optan por cerrarlo. Espectacular, ¿eh? Una ecuación extraordinaria para las personas que todos los días salen de su casa a buscar mejores precios. Y lo peor del caso es que nadie en esta campaña está hablando de este Estado absolutamente gigantesco, formidable e ineficiente, ineficaz, un Estado, esta lógica del Estado presente, que creen que los ciudadanos, las personas que viven, tienen que vivir para pagar impuestos. Y no es así. La vida es para otras cosas. De esto y otras cuestiones más vamos a hablar hoy, porque nos va a acompañar la contadora Fernanda Colque. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Del rol de la actividad privada y por qué la actividad privada no está en la agenda de la política. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos haciendo esta sobremesa. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Un saludo a todos. ¿Por qué el Estado se mete a manejar un mercado si no es su tarea? Son corrientes, vos sabés, de, diríamos, de escuelas económicas en donde en Sudamérica se da esta realidad, ¿no? En donde el Estado tiene una mayor cada vez injerencia en la vida del ciudadano. Podemos no combatirla. El tema es que es un Estado que muestra que cada vez es más ineficiente, es más bruto, diríamos, ¿no? Más desorganizado, más informal. Y entonces, en verdad, que termina generando efectos negativos en vez de efectos positivos. Lo ideal para cualquier economía es que exista mayor cantidad de sectores privados. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué? Porque el sector privado es el que mejor aporta en todo el tema de... Reciente escuchaba hablar del tema de la carga impositiva que tiene. Pero no solamente esa carga impositiva la vemos, digamos, contratar empleados, formalmente, le implica a cada uno de ellos, es contratar un empleado y medio, porque el medio va para el Estado. O sea, a una persona que yo contrato para pagarle mil pesos, de esos mil pesos, yo le tengo que sumar 500 pesos. Además. ¿Y por qué no se lo damos al empleado? Además, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sostiene el conjunto del sistema jubilatorio que hoy los jubilados, y entiendo el enojo que tienen, porque cobran, en verdad, montos muy miserables, muy miserables, porque no pueden vivir con eso. Individualmente es imposible no reconocerlo. Entonces, ¿qué sucede? Vos ves que las administraciones provinciales que han pasado al régimen del sistema nacional están aportando sobre montos muy poco significativos. Por eso es el reclamo de los docentes, de su base es imponible. Es decir, seguramente has escuchado, mi básico es de tanto, re poquitito. Hay gente del Tribunal de Cuentas que cobra un básico de 17 mil pesos, más todos los conceptos en negro, diríamos para nosotros, para que se entienda mucho más rápido. Entonces, ese básico es sobre el que el Estado, en este caso Jujuy, aporta o efectúa los aportes y contribuciones. Comparado con un sector privado, como una PYME, Andrés, no te hablo de las grandes empresas, te hablo de una PYME, ese 50% lo tienes de entrada con un personal. Entonces, vos decís, ¿me aliento o me desaliento a tener personal? ¿Desaliento? Claro, absolutamente, porque es una carga adicional. Pero además tengo la sensación... Y el Estado, déjame terminarte esta idea, con este tipo de aportes, que hoy los docentes se dan cuenta que indudablemente van a ser una jubilación también paupérrima en el futuro, indudablemente que sí. ¿Qué sucede? El Estado Nacional se hace cargo de un conjunto de próximos jubilados pagándole la mínima. O sea, aportaron mucho menos que la mínima, pero van a pagar sobre la mínima, Andrés. Y eso genera que, indudablemente, el mayor gasto fiscal lo tengan justamente con el gasto social, en este caso. Es decir, es toda una bola que debe haber, después que se produzca la nueva elección, realmente un compromiso de parte de las provincias, de no poder continuar con esta lógica, digo, yo digo, tiene un enamoramiento con pagar lo menos que se puede al Estado Nacional en esta cuestión de fondos. Pero es un fondo que nos atañe a todos y que, en definitiva, nos termina perjudicando. Vos tenés un 80% de jubilados con salarios mínimos, mientras que hay un 20% que es privilegiado, que ya sabemos quiénes son. Claro, que tiene otro tipo de salario. Exactamente. Entonces, esto es una lógica, no puede continuar esta situación, porque, indudablemente, sentís que el jubilado es totalmente olvidado, está totalmente excluido de esta economía, diríamos, en este caso. Pero mucho tienen que ver, justamente, las administraciones provinciales. Bueno, a ver, dos cositas. La primera, uno conversa con cualquier empresario pyme y le dice, a ver, amigo, vas a contratar gente. Y dice, no, no tengo ganas de adoptar más a nadie. Esa es la primera respuesta. No tengo ganas de adoptar más. Ya tengo cinco adoptados. No quiero más pymes, estoy hablando. Sí. Porque dice que, en vez de contratar un trabajador, es adoptar a alguien directamente de por vida. No, es asfixiante, digamos. Dice, yo soy empleadora. Cada vez que tenemos que pagar media mail o aporte y contribución, en verdad, que nos cuesta bastante. Indudablemente que sí. No hay una... A ver, yo te decía recién que tiene fundamental trascendencia el desarrollo de las pymes, que son las mayores captadoras de mano de obra. Porque, además, necesitamos reintalar la cultura del trabajo. Hoy esto, con el tema de los planes sociales, que tanto discutimos, que está bien en una situación contingente, pero no eternamente. Yo no concuerdo con eso. Entonces, vos necesitás trabajar con medidas de a fondo, digamos, con respecto al tema de planes sociales, reeducando, reincorporando al ámbito laboral. Porque lo que necesita Argentina, en verdad, realmente es restablecer la cultura del trabajo. Que eso conlleva a la cultura de la educación. Entonces, son dos cuestiones que, por eso, esta lucha que han emprendido los docentes, en verdad que hay relevancia fundamental. Pero ninguna de las dos cuestiones está en la agenda de la política. Exactamente. Entonces, acá hay dos cuestiones fundamentales, educación y trabajo. Es indiscutible. Es indiscutible. Le doy un número. Sí. Y esto lo conocimos hoy. Nacionales, provinciales, municipales y aporte de no sé qué cosa. De una hectárea de granos en la República Argentina, el Estado provincial, municipal, nacional, se lleva el 75%. O sea, no hay forma... Sociomayoritario. Es sociomayoritario, pero solamente... Pero solo en las ganancias. Claro, porque si le va mal, y esto está absolutamente contemplado, por ejemplo, ahora con la sequía, que el rinde fue menor. Sí, sí, totalmente. Pero no le tocaron un peso de los impuestos. Totalmente. Mirá, André, la situación que hoy vive la provincia, y yo de algún modo te lo iba manifestando, es muy angustiante para el conjunto de la sociedad de Jujuy. ¿Por qué es angustiante? Porque afecta no solamente, obviamente, los derechos no reconocidos de los pueblos originarios y de los docentes, sino que además afecta, en este caso, a un conjunto de pymes que se encuentran, obviamente, instaladas en lo que es Jujuy y que hoy ve totalmente menguados sus ingresos y que tienen que seguir afrontando un montón de gastos. A ver, son pymes que han ahorrado durante años para poder invertir. Eso es lo que hay que entender. Uno no saca de algún lugar mágico el dinero para invertir, para construir, para ofrecer servicios de calidad al turista. O sea, eso significa que son años de mucho esfuerzo y un riesgo de apostar a esto para poder haber... A ver, capital de riesgo. Claro, entonces, el sector privado se arriesga. Encima sabe que tiene un socio mayoritario porque ya lo sabe. Contrata manos de obra, genera consumo, genera actividad económica y vos lo castigas, no resolves una cuestión fundamental que está hoy trabando toda la situación en Jujuy, no las reconoce siquiera porque dualmente habla de golpes de Estado, que es cosa que me supera, pero además no estás reconociendo que estás ocasionando un daño, pero inmanejable en este momento, en números. Pero ellos quieren enfrentar a esta pequeña pyme. Exactamente. Los quieren enfrentar con las comunidades. Sí, totalmente. Lo cual es una dicotomía absolutamente falsa. No, no, acá hay un solo responsable, aquel que no quiere escuchar. Yo decía siempre que durante 10 días los docentes se manifestaron en paz. Realmente, sin ningún tipo de distorio, yo he participado en dos de esas marchas. No se los escuchó, Andrés. Está bien, el gobernador está viajando mucho, pero tiene un equipo de funcionarios que indudablemente tampoco escucha. Es decir, te están diciendo que hay un problema y que no es un problema de poco, como yo digo, es un problema de muchos. Entonces, no resolvés y terminás reprimiendo, creo que indudablemente has echado en hasta el fuego, digamos, en este momento. ¿Las pymes jujeñas también tienen esta presión impositiva? La tienen, son las que más sufren. Las pymes son las que más sufren porque, de última, los grandes de algún modo tienen como una concentración, hay como una ecuación de, no quiero llamar de monopolio, pero hay una concentración que les es mucho más fácil instalar el precio. Las pymes no, las pymes tienen que ajustar constantemente y lamentablemente siempre terminan ajustando sobre el salario porque no les queda otra, digamos, desprendiéndose de trabajadores porque no tienen alternativa. O sea, es cuestión de sobrevivir. ¿Hoy las pymes en Jujuy están ajustando su planta personal? Sí, están totalmente angustiadas y esperando esta situación porque muchas no llegan a pagar un salario. Me decía una señora que siempre voy a comprar, me dice, mirá, Fer, tuve que pagar por partes el salario hasta completarlo porque no puedo, no llego. La gente no compra tampoco porque obviamente la situación general que está complicada tampoco ayuda. Entonces, vos estás notando que hacen un esfuerzo, tienen una enorme preocupación porque tienen sueldo, tienen un precio a proveedores que constantemente cambia, digamos. O sea, cada vez que quieren pagar no tienen plazos de crédito en este caso. Antes vos decís, bueno, mándame la mercadería y te la pago en 30 días, no había problema. Voy a mandar la mercadería y me la pagás ya o me pagás antes que te manden la mercadería. Antes que salga el camión. Sí, tal cual. Entonces, es muy angustiante y la verdad que hablo por ellos porque indudablemente hasta hoy lo que sí noto que hay sectores que indudablemente tienen o siguen teniendo el temor de siempre de no salir a mostrar esta realidad porque en verdad es muy dura. Y no te hablo de un contexto en general. Lo que hoy le está pasando a Jujuy, además del contexto general, lo que le pasa en su contexto provincial. Exactamente. Entonces, esto termina generando un efecto pero totalmente negativo. Van a haber muchas pymes que van a cerrar porque no tienen alternativa, no pueden. Aunque quisieran, no pueden funcionar. Hay un agravante. El señor que se dedicó, invirtió su dinero, metió la mano en su bolsillo para poner una embotelladora de agua. Ahora viene el Estado con el dinero de todos, sin capital de riesgo y hace una embotelladora de agua. Yo soy una firme convencida que el Estado debe cumplir con calidad tres funciones fundamentales. Educación, salud y seguridad. Estamos flojitos en las tres. Educación, salud y seguridad, exactamente. Lo restante, déjalo al mercado porque el mercado es sabio a la hora. La famosa mano invisible de Adam Smith a veces sí funciona, no siempre, pero funciona. Vos decías recién, cerraron el mercado de la feria Jujuy. Decías, mientras más oferta haya, menores precios hay. No, pero miren la locura. Es una lógica. Mientras más oferta hay, menos precios, más bajo es el precio. Ahora, si vos me sacás la oferta, obviamente los precios son mucho más altos. Claro, pero alguien, alguien, algún político, mandó gente a la feria Jujuy a hacer un piquete y exigir que vendan más caro. Es una locura. Sí, es una locura porque, a ver, todos los consumidores estamos constantemente hoy en esta situación general buscando precios constantemente. Entonces, hoy ves a los pobres, a los vendedores de ambulantes que los viven sacando de cada lugar porque vos los ves en ciertas calles y en verdad que vas y compras y está más barato y hoy no te alcanza. O sea, ¿por qué? Porque el impuesto que no nombraste ahí es el impuesto inflacionario. Claro. El Estado también se provee de recursos a través del impuesto inflacionario. Pero lo sufrimos nosotros. Lo sufrimos todo porque ahí pagan pobres, pobres, pobres total, y los que más tienen. Entonces, es una cuestión muy compleja para vivir. Es una situación, decíamos, un profesor de la UBA que nos estaba dando unos cursos sobre políticas macroeconómicas, dice, ¿por qué no queremos la inflación? Porque es un contexto que en verdad trae intranquilidad generalizada. ¿Pero quién gana con la inflación? Algunos ganan, pero muchos pierden. Pero aún así, ganando, Andrés, aún así, ganando, es una situación que nos genera mucha inestabilidad. ¿Gana la casta? La casta se asegura de no perder, digamos, ¿no? En este caso. Sin ánimos de ofender al conjunto. De la casta. Debe haber algunas excepciones, pero creo que ellos, hoy vos ves salarios de docente que no llegaban a 100 mil pesos y veíamos recibos publicados de diputados recién ingresados cobrando en mano un millón de pesos, digamos, o sea... Y otros diputados echados cobrando un millón de pesos. Es una obscenidad. O sea, estamos generando el cultivo en verdad de que la gente siente un malestar tan significativo que te tenga que salir a golpear, digamos, no te queda otra. Y no le eches la culpa que somos. Nosotros somos los más pasivos que hay. Eugenio es un pueblo tan pasivo, Andrés, que tenés que hacer mucho para sacarlo en esta situación. Bueno, lo hicieron. Lo hicieron. Ahora, Fernando, hay un impuesto absolutamente distorsivo, que son los famosos ingresos brutos. Un señor que tiene un aserradero, compra la madera, paga ingresos brutos. Fabrica su sillita, se la vende a alguna mueblería, paga ingresos brutos. El flete que lleva la silla desde el aserradero hasta el gozo, paga ingresos brutos. Y el flete que lleva la silla desde la mueblería hasta la casa del comprador, también paga ingresos brutos. O sea, el mismo producto lo puede pagar cuatro, cinco, seis veces el mismo impuesto. Tal cual. Pero la silla es la misma, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Mira, Andrés, ya no me acuerdo en qué año se firmó el pacto fiscal en donde el IVA, que era el 18%, el IVA es un impuesto nacional, que era del 18% pasaba al 21% con la condición que las provincias que firmaron el pacto fiscal debían ir eliminando el impuesto a los ingresos brutos. Subió el IVA al 21%, nunca bajó y nunca bajaron ingresos brutos en la provincia en el año 2020 antes de que se desate la pandemia. Hay una reforma al código fiscal donde hay impuestos que han subido un 300%. Pero los salarios no. Mirame así. ¿Sí? Impuestos que graban incluso alimentos. Es un absurdo. Es decir, vos ves realmente la política a mí me preocupaba en la pandemia y me decía no se preocupen. No, no. Dijo, claro, yo no me voy a preocupar porque vos seguro que no te preocupas porque ya sabías quién sacarle, digamos. Y el sector privado. ¿Le gusta lo que hizo Uruguay? Le sacó el IVA a los perecederos. Fruta, verduras, carnes no tienen IVA. A ver, ¿sabes cuál es el problema? Si el Estado, si los Estados provinciales incumplen con aportar realmente lo que corresponde. Obviamente que siempre la presión va a estar sobre los que aportan más. ¿Sí? Entonces, vos hablas de eliminar o bajar. En realidad yo diría, por ejemplo, los sectores pymes, yo les daría que esta carga de aportes y contribuciones sea menor. Te controlo. ¿Sí? El primero que falle es decir, vos ni aunque constituya en la sociedad te vas a liberar de mí. Estás bloqueado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la argentina también es pícaro por momentos, digamos, lo sabemos, digamos, ¿no? Entonces, a ver, darle incentivo al sector que mayor captación de manos de obra, que es lo que necesitamos. No queremos un Estado, claro, no necesitamos un Estado dador de empleo porque es un entero precario, mal pagado y terminamos como terminamos. Necesitamos un sector privado, sobre todo pymes, que son las mayores captadoras de manos de obra, más fortalecido. Entonces, necesitamos colaborar con ese sector específicamente. vino, nos acompañó acá el señor Daniel Toffoli, que tiene un local nocturno, un boliche. Él, por semana, tiene que perder tres barra cuatro días de trámite y cada vez que abre la puerta son casi cien mil pesos, entre impuestos y qué sé yo. Mira, Andrés, yo soy contadora, vos lo sabes. Pero me quedo acá, ¿no? Tres, cuatro días de trámite. Cuando me piden habilitaciones municipales o algún comercio quiere comenzar, le digo, no, yo no hago trámites municipales porque, no, no, no hay costo que me puedas pagar por los días que se pierden. Porque te hacen ir y venir tantas veces como tienen ganas, digamos, en este caso. Hay trámites que vos haces, tanto municipio como a nivel provincial, que frente a la FIB es gratuito y por internet y acá no, acá tenés que ir, hacer colas, volver a salir, buscar un repipago para volver a pagar, volver. O sea, es inconcebible. Entonces, no hay valor que vos me pagues para que yo te haga un trámite que va a durar seguro una semana. Es un horror. Bueno, pero eso hace que una persona que quiera abrir un kiosco, en vez de abrir el kiosco, cierre la puerta y venda y venda a través de Instagram. Claro, si la FIB me comunica por vía, por vía de correo, sanciones, este, hasta, 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 hasta los oficios, en este caso, ¿no? Hasta los embargos, esa es la palabra que me salía. No me podés notificar, hacer un trámite vía internet que yo pague y listo y tenga habilitado un negocio, facilítame la vida. Déjame que otras horas la dedique a ver cómo hago para tener mayores ingresos para pagarte más. Claro, pero vamos al primer absurdo. ¿Cómo es posible que le cobren a una persona porque va a abrir un negocio que va a generar actividad económica y va a dar empleo? Totalmente. O sea, ya es absurdo cobrarle. Es absurdo cobrarle. Pero encima, además de cobrarme, no sabes lo que me hace perder de tiempo para poder pagarle. Y ese lucro cesante nadie lo reconoce. Nadie lo reconoce. Hoy el Estado es un mero recaudador de fondos. ¿Qué hace con los fondos? No sabemos. Una persona que tiene un capital, porque cobró una herencia, un capital mediano, un par de millones de pesos. Esa persona ¿qué hace hoy? ¿Lo invierte en un parripollo o compra dólares y atesora? Hoy, como tiene alta tasa de interés y voy a decir hace un momento ¿quiénes ganan en la inflación? Y sí, hay sectores que ganan. Hoy la especulación te permite obtener una ganancia. No tenés riesgos, no tenés que renegar con todo esto que me estás diciendo. Agarro, pongo la plata en un plazo fijo y listo. Me quedo en mi casa tranquilo y obtengo rentabilidad. O compro dólares. o compro dólares y los guardo. Y los guardo. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que se requiere primero fundamentalmente de un orden fiscal. un orden fiscal implica una responsabilidad de quienes administren pero además un involucramiento de la sociedad. Nos tienen que involucrar, nos tienen que convencer que lo van a hacer bien porque si eso no sucede nuestras expectativas van a seguir siendo negativas lamentablemente. Entonces, hoy la política dista mucho entre la realidad que se vive y la que ellos perciben. Y a mí me preocupa que no se hablan de estas cosas. Entonces, ¿qué va a suceder cuando haya un nuevo gobierno? Porque indudablemente a este le falta ya muy poco para o continúa porque bueno, el ministro de Economía es un candidato a presidente. Yo creo que sí se requiere de un consenso en donde la sociedad nos sentamos que vamos a estar comprendidos. No a palos y a golpes les aviso. O sea, no, 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 no. Comprendidos en serio con una representación y en eso obviamente involucra de cómo votamos también. Ah, no, por supuesto, la sociedad cómplice. Exactamente. Entonces, necesitamos ser representados correctamente, involucrados porque si no tenemos, si no mejoramos nuestras expectativas así sea el plan de un máster más reconocido en el mundo va a fallar igual. Fernanda, gracias por haber venido. Yo, Andrés, pedirle darte, decirte esta palabra por lo menos a todos los docentes y a todos los pueblos originarios mi solidaridad. Voy a terminar con una palabra que no quiero volverla a usar. Nunca más no queremos este tipo de actitudes de un gobierno que avasalla, que reprime, que golpea a los pobres. yo digo que golpear a un pobre no es de fuertes, es de miserables. Coincido. Gracias. Gracias, Fernanda, por haber venido. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me parece que estos son los temas que nosotros como habitantes, como ciudadanos que somos, tenemos que exigirle a la política que empiece a hablar de estas cosas porque si no, no vamos a salir jamás de donde estamos. La política se sigue mirando el ombligo y lo que sufrimos somos nosotros. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala hoy.